¡Suscríbete al canal! Si no quieren ver el video aquí les dejo al minuto el cual pueden adelantar para ya llegar a la información. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ok, después de haber visto ese video que realmente está bastante excitante, vamos a empezar ahora sí con los puntos importantes. Shadows of Evil tomó dos años y medio en ser desarrollado y es uno de los mapas más grandes hasta la fecha, no solo horizontalmente sino también de manera vertical. El sistema de progresión consta de tres cosas o al menos eso es lo que parece. Gobble Gums, o sea los chicles, kits de armas y prestigios. Voy a explicar cada una de estas o al menos diré la información que sigo en el stream y después daré un par de teorías. Primero, los caramelos o los chicles son conocidos como Gobble Gums dentro del universo de Zombies. Son dulces que nos ayudan a conseguir ciertas ventajas dependiendo de cual usemos. La manera en la cual se usarán es que al inicio de cada partida en el menú podremos elegir cinco caramelos iniciales. Así como en el menú de multijugador elegimos con qué arma vamos a empezar y prácticamente nuestro Creera Class, Crea tu clase. Aquí tendremos también algo similar pero con los caramelos. El objetivo es que dependiendo de qué queramos conseguir en la partida o con qué tipo de personas estemos jugando, cambiemos el set de caramelos que estemos utilizando. Por ejemplo, si estamos con gente noob, pues que usemos chicles que nos ayuden a revivir más rápido, que nos ayuden a movernos más rápido para llegar a nuestros compañeros muriendo, etc. Si queremos investigar algún caramelo que nos ayude a conseguir un arma poderosa a inicio de ronda para poder, no sé, sobrevivir más fácil al principio. Depende del objetivo, sean los caramelos que elijas. Esa es la información que dieron, sin embargo, no explicaron cuál es la conexión entre el paquete de caramelos o los cinco chicles que tú llevas al inicio de cada partida con la máquina de goma de mascar. O sea, si vas a poder usar más de cinco caramelos en una sola partida. Y esa es la única duda que nos quedó. Después, los kits de armas también son algo relacionado con el sistema de progresión. Prácticamente esto significa que nosotros podemos modificar las armas con las cuales nos vamos a encontrar a la hora de jugar en Zombies. Por ejemplo, si nosotros tenemos una AK-47, en este menú de kit de armas podemos ponerle tal vez Red Dot Sight, podemos ponerle cargadores extendidos, y la próxima vez que nosotros consigamos esa arma dentro del juego, va a tener esos attachments o esos aditamentos que nosotros elegimos. Tanto los Gobblegums como los kits de armas se van a ir desbloqueando conforme vayamos subiendo el nivel. Entre más alto sea nuestro nivel, mejores cosas vamos a desbloquear. Por último, el prestigio no explicó mucho, sin embargo, se dijo que va a haber un sistema de prestigio, pero no dijeron cuántos o para qué vaya a servir. Jason Blondel confirmó que en los siguientes DLCs va a haber una continuación de The Giant. En los mapas futuros se van a explicar misterios que dejamos en el pasado y se van a crear nuevos misterios. Gracias al tiempo extra que tuvieron para desarrollar este juego, habrá más easter eggs que nunca con mayor dificultad y mucha más conexión a la historia. El movimiento de multijugador no está exactamente en Zombies, sin embargo, la base de este sí se encuentra. Muy posiblemente el Thrust Jump y ese tipo de cosas no estén dentro de Zombies. Jason Blondel lo dijo de una manera muy críptica, pero prácticamente nos confirmó que Lena Siegman regresa como cantante de algunas canciones de Zombies. Algunas armas especiales van a regresar, pero también nos van a dar otras armas especiales nuevas. Los construibles regresan, o al menos el escudo construible está confirmado por Blondel. No se conoce qué otro tipo de cosas vamos a poder construir o si va a ser exactamente igual al sistema de Black Ops 2, pero al menos el escudo construible está más confirmado. Al igual que en entregas pasadas, los personajes no se eligen, sino que son elegidos completamente al azar una vez que tú inicias una partida. Sin embargo, hay un nuevo sistema, el cual consiste en que si el personaje A está con el personaje B, va a decir cosas como que diferentes, cosas como claves. Por ejemplo, quiero pensar en The Giant. Si están los tres personajes, pero Richtofen no está, tal vez van a estar diciendo algo de que creo que Richtofen no hizo lo correcto, creo que Richtofen tuvo que haber hecho esto. Cosas como que de verdad conecten a los personajes y nos den más pistas acerca de la historia. El único modo de juego en Zombies de Black Ops 3 va a ser Survival. Nada de Transit, nada de Grif, o al menos hasta el momento solo va a ser el clásico modo de juego Survival. La velocidad de los Zombies va a ser prácticamente la misma que en entregas pasadas. Esto es bastante críptico, pero el youtuber MrRuffleWaffles le preguntó a Jason Blondel por qué el grupo 935 estaba relacionado con Mork City, la ciudad de Shadows of Evil. Jason Blondel solo respondió, yo nunca dije que estuvieran relacionados. Y prácticamente son todos los puntos importantes del stream. Les voy a dejar un link en la descripción por si quieren ir a verlo ustedes. Tiene toda esta información, el trailer, bla, bla, y además un unboxing de la edición Juggernaut de Black Ops 3. Eso ya es todo por este video señores, esperen un poco más adelante el análisis del trailer de The Giant. Muchas gracias por ver, nos vemos después, adiós. Gracias por ver este video señores, no olviden ver mis dos últimos videos, seguirme en mis redes sociales y visitar la página de G2A para conseguir Black Ops 3 para Steam a un precio bastante rebajado. Chau. Chau. . Chau. 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 Gracias.